Vamos a aprovechar este vídeo para hacer una introducción a la programación de inteligencia artificial y a la vez ver un uso de las corrutinas bastante interesante. Vamos a crear una máquina de estados finitos que, si bien no es la forma más elaborada de inteligencia artificial, sí que nos permite definir diferentes comportamientos para una determinada entidad. Empezaremos creando los estados que tendrá nuestro zombie. Cuanto más estados tenga, más no tonto parecerá. Para empezar crearemos tres. Los llamaremos Wonder, que será aquel estado en el que el zombie simplemente vagamudea por la escena sin un objetivo concreto. Chase, en el que entrará cuando encuentre a nuestro jugador y comenzará a perseguirlo. Y Dead, que ocurrirá cuando el zombie haya muerto. Vamos a empezar a crear la máquina de estados finitos creando primero una corrutina, la vamos a llamar FiniteStateMachine, FSM, que se ejecutará durante todo el programa con un while true y que llamará mediante un yieldReturnStartCoroutine con el nombre del estado actual, pasado a string, a la corrutina que gestionará el estado. Para ello, el nombre de las corrutinas debe coincidir exactamente con el de los estados que tenemos en el enum. Vamos a hacer una función de apoyo, la llamaremos ChangeState, a la que le pasaremos el próximo estado en el que estaremos y que nos servirá, por ejemplo, para tracear los distintos cambios entre un estado y otro. Simplemente asignaremos al estado actual el siguiente estado. A continuación crearemos la corrutina Wonder con enumerator Wonder, comprobemos que efectivamente Wonder tiene el mismo nombre que la constante que definíamos en el enum y esta corrutina se ejecutará mientras el estado actual sea Wonder. Moveremos dentro de esta corrutina todo el código que teníamos en el update, puesto que principalmente lo que estaban haciendo los zombies ahora mismo era precisamente vagabundear por el escenario. Y ya tenemos definida la corrutina de vagabundeo. Vamos a crear también la corrutina Dead, mientras el estado actual sea muerto, Dead. Y lanzaremos la animación de muerte desde dentro de esta corrutina. Fijémonos que en el yieldReturnStartCoroutine, lo que estamos haciendo es anidar corrutinas. Es decir, al ejecutarse Dead y comprobar que estamos dentro del estado Dead, lanzaremos y esperaremos por el final de la corrutina DeadAnimation con yieldReturnStartCoroutine y el nombre de la corrutina. Así pues, ahora en DeadHandler, en lugar de llamar directamente a la corrutina, cambiaremos el estado a estado muerto, state.dead, con la función de ayuda, changeState, que habíamos creado anteriormente. Vamos a crear el estado Chase, en el que el zombie entrará cuando detecta al jugador y en el que tratará de perseguirle para comérselo. Vamos a añadir un par de variables que nos ayudarán a perseguir al jugador, como puedan ser currentTarget, para guardar su referencia y la distancia máxima a la que lo perseguirá. Y de nuevo hacemos un whileCurrentState, state.chase. Mientras estemos en el estado Chase, pues ejecutaremos dentro el código de la persecución. En este estado lo que hará el zombie será calcular un vector hacia el currentTarget, el currentTargetPosition menos el transform.position, nos moveremos en esa dirección, en la función moveTowards, y controlaremos que si la magnitud del vector hacia el target es mayor que la que hemos definido como máxima distancia de persecución, cambiaremos de estado a wonder. Dejaremos de perseguir al jugador y entraremos de nuevo en el estado aquel que teníamos de vagabundeo. En este caso, el while ya no se ejecutará y la corrutina terminará. Al terminar la corrutina, entraremos de nuevo en la máquina de estados finitos por la línea del while true y en la siguiente línea lanzaremos el estado que esté activo en este momento. En este caso, pues wonder. Para que el zombie sea capaz de detectar al jugador, le daremos al jugador un tag específico, player, y crearemos en zombie un sensor que será capaz de detectarle. El sensor será un hijo del zombie que no contendrá más que un co-leader en esfera, que será además de tipo trigger y que se encargará de lanzar el evento onTriggerEnter, triggerState y similares cuando esta esfera choque con cualquier cosa. Vamos a hacer en el onTriggerEnter con un co-leader other una sencilla comprobación. Simplemente veremos si el tag de other es player y si es así definiremos el currentTarget como otherTransform y llamaremos a la función de ayuda changeState con el estado chase. Y en el Start simplemente con StartRoutineFSM lanzamos la máquina de estados finitos. Vemos que los zombies al generarse están por defecto en estado chase, pero cuando el jugador entra dentro del área de la esfera de colisión, de lo que hemos llamado el sensor de player, entran en el estado chase hasta que el jugador sale de su área de influencia y entonces se olvidan de él. Vamos a dibujar el drawline que teníamos dentro de wonder en la crutina chase para comprobar que efectivamente nos están siguiendo. Otro color red. Y ahora vamos a hacer uso de lo que habíamos visto en el vídeo anterior y es que podemos establecer un bloque de inicialización antes de entrar en el estado para inicializar el estado chase. Haremos que cuando nos persigan la velocidad de movimiento del zombie se triplique de tal manera que sean mucho más rápidos. Les damos hambre y eso les motiva. Al salir los volvemos a dividir por tres de tal manera que recuperemos la velocidad original. Aquí efectivamente vemos al dar a play como los zombies comienzan a perseguirnos. Se mueven mucho más rápido que cuando están en modo de vagabundeo y aún así podemos seguir disparándoles, matándoles y haciendo lo mismo que ocurría antes, solo que ahora el juego es un punto más interesante puesto que nos vemos obligados a huir de los zombies cuando nos acercamos demasiado a ellos.